siguen nadando los jóvenes en el río cañabralejo hoy 31 diciembre de 22 el otro se tira y así se nada en el río cañabralejo hoy 31 diciembre de 22 happy new year feliz año nuevo para todas todas y todes desde la barriga de siloé cali colombia sur américa con el baño de los jóvenes